Bueno, como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y su vocero, debo expresarle a los colombianos el rechazo que manifiesta la Fuerza Aérea Colombiana, un rechazo que deben expresar también todos los colombianos a cualquier acto terrorista, contra la fuerza pública o contra cualquier ciudadano o contra cualquier activo de Colombia. En esta oportunidad, la Fuerza Aérea Colombiana se ha visto afectada por un ataque terrorista por parte de un grupo por establecer en Yopal, Cazanare, contra nuestro grupo aéreo del Cazanare, una base aérea que se encuentra dentro de las instalaciones del aeropuerto de la ciudad. El ataque se produjo a las 2 y 20 de la mañana con artefactos explosivos improvisados, armas artesanales que se utilizan de manera indiscriminada para atacar a nuestro personal. La información que tenemos hasta el momento es de la utilización de un vehículo tipo volqueta para utilizar varios tubos desde donde se lanzaron estos artefactos. La información preliminar me dice que fueron 25 tubos desde donde se cree se intentó lanzar 25 artefactos, de los cuales 3, según la información más reciente que tengo, cayeron dentro de la unidad militar. Uno de ellos detonó muy cerca de una de las barracas en donde descansan nuestras militares femeninas. Una de ellas fue afectada por las esquirlas. En este momento me informan que acaba de salir de cirugía en el hospital de la ciudad. Se encuentra estable y fuera de peligro. Afortunadamente, las lesiones que sufrió no fueron de gravedad. Por ahora, el balance que tenemos es de daños a la infraestructura, pero no tenemos daños a activos estratégicos que utilizamos para la defensa de los colombianos. Como lo dije en el principio, rechazamos este acto terrorista y nos duele. Nos duele a la fuerza aérea, le debe doler a los colombianos, pero esto no nos debilita. Por el contrario, nos hace sentir mucho más fuertes y comprometidos con Colombia. Nosotros seguimos realizando operaciones. Seguramente esto es producto de la efectividad de nuestras operaciones a lo largo del año 2019 contra todos los grupos al margen de la ley en defensa de los colombianos. Y vamos a seguir trabajando muy fuerte. Esto no nos detiene, esto no nos debilita. Por el contrario, nos sentimos mucho más comprometidos con la seguridad de los colombianos. ¿Quién estaría detrás del atentado, general? No quiero atreverme a lanzar en este momento juicio. Sabemos que este es un área en donde delinque el ELN, pero tan pronto tengamos la información, en este momento me voy a desplazar hacia el Yopal para reunirme con mi personal, llevo un equipo de trabajo para evaluar daños y también para reunirme con las autoridades civiles, militares y de policía de la región. Una vez tengamos la información que nos permita adjudicar este atentado terrorista a algún grupo, lo dejaremos conocido. ¿El alcaldes de Yopal habla de tres personas heridas en información? ¿Qué les podría hacer? La información que yo tengo en este momento, que es de fuente militar, del comandante de la base, es de solamente una persona dentro de la base y no tengo información de civiles que hayan sido afectados. ¿General Banazar o va usted a pedir que estén en alerta otras bases específicas ante este atentado registrado a las dos de la mañana? Bueno, todas las unidades están permanentemente en alerta, este como le dije es un ataque terrorista, es una modalidad muy cobarde de atacar a la fuerza pública, pero también de poner en riesgo a la población civil, ya que las armas que se utilizan son armas artesanales, no son de precisión y se lanzan de manera indiscriminada, como lo dije, desde una volqueta que pudo poner en riesgo a la población civil. Todas nuestras unidades a lo largo del año, 24 horas están con sus sistemas de seguridad activados. Sabemos que nosotros somos un objetivo de los enemigos por las afectaciones que les causamos y no necesitamos incrementar nuestras medidas de seguridad porque realmente siempre han estado en su máxima alerta. ¿Pero han tenido alguna amenaza real o alguna alerta de seguridad en esa zona general? Nosotros recibimos permanentemente amenazas a las unidades militares, esto no es nuevo en Colombia, en el pasado tuvimos algunas situaciones similares, en esa región, en Arauque, hemos tenido algunos ataques a unidades del ejército, era de esperarse, sin embargo, eso no quiere decir que vamos a fortalecer los sistemas de seguridad, especialmente para proteger a la población civil, que ese es nuestro trabajo, nuestro foco, ese es nuestro trabajo y quiero enviarle un mensaje de tranquilidad a los colombianos en el sentido que sus fuerzas militares, al contrario, en este momento, aunque dolidas, estamos mucho más fortalecidos. Esto nos invita a ser todavía mucho más contundentes contra los enemigos de los colombianos.